Bueno, ¿estamos todos? ¿Cómo va? Sí, ya estamos. ¿Estamos todos? ¿Llegamos? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo va? ¿Estamos listos para empezar? Sí. ¿Alguno me dice, se acuerda que vimos la videollamada pasada? Sí, Rodríguez. ¿Por qué tiene la camisa tan desabrochada? ¿Qué vino directo de Kika, profe? No nos hagamos lo gracioso, no empecemos con los chistes estúpidos, Rodríguez. No nos hagamos lo gracioso. López, no lo siga, López. No lo siga. Es bueno, es bueno, Iván. Estoy re barro. ¿Me hacen acordar que vimos? Cortan, por favor, chicos, vamos. Las guerras clónicas, profe, fue lo último. Las guerras clónicas, gracias, Rodríguez. Las guerras clónicas, entonces nos habíamos quedado en el desembarco de las guerras... Espingarda. Espingarda. ¿Qué está picando, marihuana, Espingarda? Pinga. Pinga. Lo que se me hace es todo, Espingarda. No, 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 no. Eso fue, profe, no lo, no, 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 no. Pinga, 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 pinga. Espingarda, deje, suelte eso. Bueno, está en la casa, no te pongas, no te pongas. No le estoy haciendo mal a nadie. Siga, siga, profe. Basta, 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 basta. Basta, basta. Volvemos al desembarco de la guerra clónica. Espingarda, deje eso. El desembarco de la guerra, Rodríguez, Rodríguez, esto es un video llamado, ¿qué le pasa? Está jugando a la Playstation, Rodríguez. Pensé que no tenía video. ¿Estás jugando a la Sofías? ¿Estás jugando a la... El nuevo. Profe, mire cómo suena el codo de Espingarda. Espingarda, ¿qué es eso que hace con el codo? ¿La pueden cortar, muchachos? A ver si la cortamos. Porque para mí es difícil ya dar esta clase por videollamada. Cortenla, cortenla. ¿Estamos? Desembarco de las guerras clónicas. ¡Gol en el City! ¡Gol en el City! ¡Gol en el City! ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos, carajo! ¡City, carajo! ¡A dos del minuto de descuento! ¡Espingarda! ¡Vamos! ¡Profe! ¿Qué por qué llora, Espingarda? Lo hizo llorar a Espingarda. La pueden cortar. La pueden cortar. ¡En el minuto de descuento, Espingarda! ¡Qué alegría! Faltaba algo para el final, profe. ¿Por qué lloras, Espingarda? ¡Espingarda, por qué lloras! ¡No puedo creer, boludo! ¿Qué lo emociona tanto, Espingarda? ¡Deje de picar marihuana, Espingarda! ¡Profe! ¡Qué gol en el City, boludo! ¡Salimos campeones! ¿Qué le pasa, Rodríguez? ¿Qué pasa? ¡Profe! ¿Qué le pasa, Rodríguez? Yo no quiero denunciar a nadie, ¿no? Pero López rompió la cuarentena. Pero este está en un telo, está en un hotel alojamiento. No te lo veo. ¿Usted está en un hotel alojamiento, López? No. No. Bueno, no importa dónde está. ¿Por qué me meto en este? Se está fumando un divertido. ¿Qué me importa dónde está? Si está en un telo o no está en un telo. Se está fumando un cigarrillo divertido. Soy un hongo. ¡Soy un hongo! ¡Soy un hongo! ¡Y usted no es un hongo! ¡Usted es un pelotudo, Rodríguez! ¡Córtela, viejo! ¡No! 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 ¡La boca! ¡Usted debe mantener la distancia! ¡Ojo! ¡Entre profesor y alumno! ¿Y usted qué está haciendo, Spingarda? ¿Qué está anotando? ¿Qué es eso, Spingarda? ¿Qué está anotando, Spingarda? ¡Hable! Es una receta utilísima. A ver, muéste la receta. A ver, muéste la receta, Spingarda. Muéstele a sus compañeros la receta, Spingarda. ¿A ver, a ver? ¿Le parece gracioso, Spingarda, usted? ¿Spingarda? ¡Dime a mí, Rob López! ¿A ustedes les parece gracioso? ¡Deje de rascarse el culo, Rodríguez, que se ve! ¡70-30 va este, eh! ¡70-30! ¡Fondo, eh! ¿De pecho, Spingarda? ¡López! 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 ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡No me tengo que ir antes, profe! ¡No, no, no! ¿Saben qué? Me voy yo, déjenme. Me voy yo, se terminó. ¡Ustedes no quieren aprender! ¡No me hagan perder el tiempo a mí! ¿Sí? ¿Ustedes se piensan que es toda una risa? ¿Sí? Ríanse, ríanse. En diciembre me voy a reír yo, ¿saben? Tanto usted, Rodríguez, como usted, López, y ustedes, Spingarda, ni hablar, ¿no? Que es el más pelotudo de los tres. En diciembre me río yo. ¿Saben por qué? Usted, López. Está escabeando ahí, no sé, en un telo, parece que es un telo eso. Siga escabeando, muy bien. Usted siga arrascándose el culo, Rodríguez. Siga arrascándose bien el culo y haciéndose el hongo humano, porque parece que usted es un hongo humano ahora. Sí, sí, tápese para ahí, pero yo me doy cuenta que está bien. Y usted, Spingarda, ni hablemos, ¿no? Yo, droga, dibujo una pija mientras yo le hablo a la nada. En diciembre me río yo, quédese tranquilo. En diciembre me río yo. Profe. ¿Qué? Yo en diciembre me voy a Rio de Janeiro. Ah, es gracioso, Spingarda. Yo me voy con Spingarda. El hongo. No, yo con López de Rio de Janeiro. Pepe, 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 pepe. ¿Saben qué? Profe. Váyanse al carajo. No. Profe. Váyanse al carajo. Chau. No, boludo, le hicieron enojar al profe. Son unos zarpados. Ustedes son unos zarpados, sí. El hongo. Escúchame, en diciembre... Se enojó por la pija. Porque dibujó. Porque dibujó en la pija.